Cordiales saludos a usted que me ve y me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad. Pongamos que hablo de China. 2020 fue el año de la pandemia, del COVID-19, y paradójicamente el país que exportó a todo el planeta tan nocivo virus fue el país que ha salido triunfante de esta crisis, al menos económicamente hablando, ya que nunca sabremos a ciencia cierta las víctimas mortales que cayeron por lo que Trump denominó el virus chino en ese país. Pues bien, a todas luces, 2020 fue otro gran salto adelante de China, gracias a la mano dura del gran timonel Xi Jinping y su consigna de que enriquecerse es bueno y deseable siempre que se obedezcan los dictados del Partido Comunista. La República Popular proclamó en diciembre, ni más ni menos, que había puesto fin a la extrema pobreza, esa que se define como disponer de menos de dos dólares diarios y que impide satisfacer necesidades básicas. Nos preguntamos si eso es verdad o tal vez propaganda. En el campo chino todavía se vive con muchas carencias, mientras en las ciudades muchos emigrantes recién llegados mendigan y duermen en las calles. Pero también hay que decir que China es el país que, numéricamente hablando, más clase media cuenta en el mundo, también el que más multimillonarios reúne, más que Estados Unidos. Con esas cifras superlativas de consumidores no es de extrañar que la República Popular se haya convertido, según proclama The Economist en su último número, en el mercado online más grande del mundo, al contar con 850 millones de activos compradores y dos billones con B de dólares de facturación anual, es decir, más que Estados Unidos y Europa juntos. Además, China ha dejado atrás a Occidente en cuanto a disponer del mercado digital más creativo y dinámico que se conoce. Todo el mundo ha oído hablar de Alibaba y AliExpress, pero menos de Meituan, Pinduoduo o Boba. El modelo chino es innovador, ya que las tiendas online se entrecruzan con sistemas de mensajería, redes sociales y sistemas de pago ágiles e inteligentes. Las compras pueden ser agrupadas con rebajas más que audaces y una logística rápida y eficaz. Hay juegos, streaming en vivo dirigido por famosos de la farándula para vender más y mejor. Recordemos que en China se inventó el día de los solteros, una jornada que no envidia en nada al Black Friday. Ese modelo chino se observa con mucha atención en el resto del mundo y lo están copiando multinacionales como Unilever, Adidas o L'Oreal. En Iberoamérica, la Argentina, mercado libre. En definitiva, se está empujando al consumo en ese país sin ningún tipo de cortapisas, un país que se dice comunista. ¿Y qué están haciendo las autoridades? Pues animando este proceso. Están además dando una lección a Occidente al velar por la libre competencia. Si Estados Unidos y la Unión Europea imponen de vez en cuando sanciones para velar por ese libre juego del mercado, sanciones a Amazon y Microsoft, lo cierto es que estos grupos hacen lo que les da la gana. Y no sucede lo mismo en China. Alibaba, por ejemplo, fue condenado al no permitir en su plataforma la entrada de competidores. Así que la competencia es una muy buena noticia para los consumidores de ese país porque hay más productos y precios más bajos. No sabemos si hay ventajas para los trabajadores. El impacto para el medio ambiente sería harina de otro costal. En todo caso, ante este boom comercial en plena pandemia, China está atrayendo capitales de todo el mundo. Las bolsas de Shanghái o Hong Kong acumulan subidas espectaculares al calor del capital que procede de fondos de inversión, bancos seguros y todo tipo de gestores de fortunas. Invierten en China masivamente JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, Allianz, Santander o HSBC. De poco sirve la amenaza de sanciones de Trump o de Biden debido al atropello a los derechos humanos que se está constatando en Xinjiang o Hong Kong. Washington, es verdad, prohíbe a las empresas estadounidenses participar en la colosal licitación de 31 empresas chinas para modernizar el ejército rojo. Sin embargo, pende una seria amenaza sobre las más de 200 compañías chinas que cotizan en el Nasdaq y en la bolsa de Nueva York porque tendrán que plegarse a las auditorías financieras americanas o bien serán expulsadas de esos mercados estadounidenses. China se ha fortalecido como potencia económica mundial y ya marca el paso a las arrogantes empresas y gobiernos occidentales. Como siempre, se acusan los chinos de ser burdos copiadores, piratas descarados y poco a poco terminan siendo admitidos a regañadientes. Lo mismo pasó antes con Japón, con Corea del Sur y ya vemos a dónde han llegado. Así que los chinos están marcando tendencia y no sólo en el comercio electrónico sino también en sectores punteros como la telefonía móvil, los vehículos eléctricos, es el país que más fabricantes tiene, y en tecnología solar. ¿Sabían que China es el país que más patentes registra del mundo entero? Por lo tanto, cabe esperar que China va a seguir intentando inundar el planeta con sus productos no sólo baratos sino de alto componente tecnológico. Pero no tendrá vía libre ya que crece la desconfianza entre gobiernos y consumidores en Occidente hacia el Made in China. Pekín se ha aprovechado estos años de la globalización comercial que abrazó cuando se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio, pero también ha demostrado que no juega limpio, que no es fiable al negarse a adoptar el mismo fair play que gobiernan las relaciones internacionales en términos de respeto de las reglas, cuidado del medio ambiente, derechos humanos y sobre todo transparencia en la información, incluyendo la información sanitaria. Porque si la pandemia ha impulsado a China como superpotencia económica, como hemos dicho, la pandemia también ha revelado su cara más siniestra, la de un régimen comunista y dictatorial que con secretismo y dilación manipuló la emergencia sanitaria que surgió en su suelo, con trágicas consecuencias para toda la humanidad.